Ven y gracias Y hago privadito Pagas por Paypal Vale 25 dólares O por diamantes Vale 2000 Son 20 minutos Con todo incluido Tengo juguetes Y con la posición que tú gustes De frente En 4 Chupando Como quieras Tengo la marganta Cuando hay tu boca Que asco de bloqueo, quieto mamá, uy no, se lo debería criticar con esa foto tan fea, tiene más nariz y ojos que cara, uy quieto. Uy, no, se pasó, yo lo criticaría con la cara, tiene más nariz y ojos que rostro, parce, qué feo, qué vergüenza, yo no soy ese, uy no, no es, no lo dude, uy parce, y miremos bien, uy, uy, no mentiras que no tiene más cara, esta frente le llega como por acá, ay parce, y usted se atreve a criticar, ay marica, busque, busque de Dios, busque el psicólogo en mi vida, tenés esa autoestima, uy no, 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 estás como loco. Es descargada, obvio, o sea, amor, alguien que me critique tiene que ser nadie, porque iba a chimba que yo, no, porque yo me creo la chimba y soy la chimba, para que otro piro, venga que no, es que qué fea, y con esa foto, uy no, amor, en esa frente hago yo una finca, meto caballo, vaca, cerdo, gallo, meto de todo, nomás en esa finca que tiene en la frente, ay no, 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 ay no, por Dios bendito respetarme, es un perfil falso, ah, igual, como era el que está detrás. Gracias Javier, es que acá no solo, es que acá no solamente es puro contenido, acá también nos hacemos reír. Jorge, sí, si hago privado, vale 25 dólares por Paypal. Luis Cora, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿De dónde eres? De Medellín. Estoy muy bien, gracias. Uf, soy de Colombia, ah, bueno, eso no te quedé, me fue. No, amor, yo no sigo a nadie, si quieres me sigues y me dejas un mensaje y te mando el WhatsApp para privado. En el WhatsApp, después que te envíe el WhatsApp, me escribes, yo te mando la cuenta de Paypal con signos y lo hacemos de mona. ¡Qué caja! Amor, soy de Medellín, más no te puedo decir de qué parte, pues ya eso es mucha información. Ay, no, qué caja. Qué caja, parce. Sí, amor, videollamadas valen 25 dólares por 20 minutos, es con todo incluido, tengo juguetes y me pongo en la posición que más te guste y puedo cambiar de posición las veces que quieras. Gracias, amor. Y por México vale 70 mil pesos también 20 minutos. Tienes que especificar por dónde pagas bien aquí o Paypal. Una canción o una paja que le dé doble sentido. Ay, no. Gracias. 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 no me gusta ponerme así hombre me ponen a contestar mensaje acá ahí está lo mandé por parte con esos amores hoy viene vos Italia me parece que me quedé callada creo que me quedé en silencio mucho tiempo eres muy sensual gracias amor te voy a salir por el privado yo lo pago por Nicky listo vale 70 mil pesos ya te voy a mandar mi whatsapp me escribes al whatsapp te mando la cuenta de Nicky con signos y la hacemos de una vez hasta voy a escribir su nombre con una dedicatoria esperamos a ver con que va a salir Luis ya te mandé el whatsapp es que bromeando yo te creo yo te creo es que tú yo te mandé un beso y